El síndrome de Asperger es algo bastante nuevo para nosotros. De hecho, en el año 2007 fue descubierto, se empezó a hablar del síndrome de Asperger como uno de los síndromes que estaba dentro del espectro autista a través de quien lleva el científico austríaco a Hans Asperger, quien él empezó a hablar y a ver que existía dentro de los llamados trastornos del espectro autista, una especie de conducta diferente que no tenía los puros requisitos que uno tiene que tener y condiciones para ser diagnosticado de autismo, sino que tenía otras características que lo hacían dentro de los síndromes un poco diferentes. Primero hay que prestar atención, son personas que hacen actos repetitivos, que también se enfocan en una determinada actividad, que para ellos es importante, entonces por ahí les cuesta mantener un diálogo con alguien, tratan de enfocarse en su actividad, salirse de la actividad para ellos es algo bastante complejo, entonces nosotros debemos tener cuidado y poder comprenderlos a ellos en ese momento. Después también lo que también sucede es suelen hablar con otro vocabulario que es ahí donde llama la atención y a veces uno dice de dónde sacan determinadas palabras, que a veces de acorde a la edad madurativa no la saben todos los chicos, entonces eso también es otro de los síntomas que tienen estos niños que tienen Asperger. después también ellos por ahí no mantienen la mirada hacia la otra persona con la que se está dialogando y son, como te decía anteriormente, tienen un coeficiente intelectual alto, son muy inteligentes, nada más que nosotros debemos generar ese espacio en lo que ellos se puedan sentir cómodos porque la verdad que la no comprensión también hace que ellos no entiendan por qué el otro se ríe o no pueda realizar, no realizan una empatía de algunas situaciones, no comprenden cuando uno está pasando por un momento, llora, quizás nos ven, pero no comprenden ese sentimiento que nosotros tenemos, entonces lo que buscamos es que quienes vean que existen estos síntomas, algunas niñas y niñas, puedan recurrir al médico, hagan las consultas, porque un diagnóstico temprano va a poder permitir que ellos puedan desarrollarse íntegramente acá en nuestra sociedad. ¡Gracias!